qué pasó mis amigos a bienvenidos a nuestro primer blog grabado aquí con la gopro hero 9 grabación en 4k a 60 bueno en la cheque de hoy se va a ordenar un vaso de vino aquí en este restaurante donde preparan sus propios vinos y aquí podemos también ver cómo se observa lo que es la calidad en interiores aquí está donde hacen el vino porque este es el bar de margarita vil que tiene acá en la parte de afuera y nosotros vamos a ponernos aquí a una esquina a disfrutar del trago un rato so they haven finished or started nothing here observen ustedes cómo se ve lo que es el hdr y todo eso salud es muy bueno es dulce es dulce entonces qué piensas de la pantalla creo que es genial puedes verlo sí, puedo verlo con los otros gopros no podías verlo no no, esto es muy bueno ella está súper impresionada porque estamos aquí filmando y nos podemos ver a nosotros cosas que antes no se podía hacer con las versiones anteriores de las gopro y vemos ahí lo que es el hdr detrás de nosotros como hace el cambio a la exposición ok, seguimos entonces con nuestra caminata ¿estás listo? estoy listo salud salud bueno esto que tienen acá enfrente de nosotros es un acuarium miren ustedes aquí detrás más o menos similar como si estuvieses yendo a Orlando a lo que son las atracciones en Florida eso disuelve vamos a coger un poquito por acá para evadir un poco a lo que son las personas te digo nuevamente el brazo estrecho al máximo ángulo súper ancho puedes verte en la pantalla wow ese es como quien dice la atracción más grande de esta cámara no termino yo de realizar que ahora con una gopro te puedes ver en lo que es la pantalla frontal eso que tienen ahí enfrente es una atracción de dinosaurios y aquí se puede ver ya todo el restaurante donde estábamos nosotros parados allá al fondo eso al fondo es un hotel aquí siempre tienen peces y patos nadando y de aquí pueden ver lo que es el acuarium es bastante bastante grande este centro es súper súper grande también hacen paseos de helicópteros nosotros ya lo hicimos aquí los chiquillos haciendo esta atracción y aquí hay un bote un speedboat que nosotros hemos montado ya otras veces muy chévere miren ustedes aquí aquí es donde tomas el speedboat de hecho allá viene uno al fondo se oye también un helicóptero volando súper divertido no no que no ni y Este es el otro lado del acuario Nosotros veníamos de allá abajo Y ahora le estamos dando la vuelta Es bien grande Ya nosotros hemos venido a esta atracción Tienen de todo, todo, todo en el acuario Y reciente lo remodelaron Y te comento La estabilización en la pantalla Se ve brutal Fuera de este mundo Allá viene la lancha de nuevo Y el HDR se ve increíble Ahí viene papá Wow Chécate esa experiencia Seguro que van a pasar aquí al lado de nosotros Ahí vienen Coméntenme si alguno de ustedes de sus países O de viaje han hecho esto antes Como te digo nosotros lo hicimos Y cuesta como 20 dólares nada más por persona Y el paseo o el ride son como por medio de unos 15 o 20 minutos O quedamos entonces a darle la vuelta a esto Todo lo que pasa acá atrás son tiendas comerciales Hasta que le damos la vuelta, la vuelta, la vuelta al otro lado Te digo es bien grande Aquí está la entrada principal del cicuarium Mira o el acuario Mira o el acuario Ahí está Y ustedes me dirán como se ve la estabilización O sea que hemos pasado mientras Están aquí todas lo que son las tiendas Ya no pusimos la máscara Porque pues ya claro Estamos más cerca Aquí caminando entre personas Pero está buena esta área Para probar lo que es La capacidad así como en sombra Porque aquí está oscureciendo Y nosotros estamos caminando debajo de un techo Ok, llegamos aquí a esta otra área Allá está el cicuarium De donde nosotros veníamos Caminamos todo esto aquí así Y ahora estamos acá Y este restaurante se llama Paula Dean Es una mujer famosa Que tiene un show de televisión Como te das cuenta ya va oscureciendo Pero todavía Me parece que la cámara está haciendo un muy buen trabajo Por lo menos lo que se ve en la pantalla Miren ustedes que curioso Tengo que mostrárselo Porque esto es súper súper curioso Esta tienda vende mascotas Miren ustedes aquí Miren las otras que tienen aquí En la vitrina De hecho vamos a entrar Para verlas rápidamente Miren aquí están Todas las razas que quieras comprar Pero por supuesto son de mentiras Y así no tienes que preocuparte Y así no tienes que preocuparte Del mantenimiento de un perro Aunque todavía hay luz afuera Este es un restaurante bien chévere Se llama Key West Grill Nosotros hemos venido Muy agradable Y la vista Y la vista da hacia el mar Bueno no al mar Al lago Donde ves pasar la lancha Y todo eso Y bueno aquí es como el centro De esta atracción Como ustedes se dan cuenta Se ve como más concentrada Lo que es la cantidad Cantidad de gente Miren ustedes que curioso Que curioso lo que tienen aquí Son como unos maceteros Donde ponen matas Pero con la forma del cuerpo De una persona Y con jeans Miren ustedes Muy muy curioso eso Aquí tienen más Mira ahí tienen una Un puesto de venta De fundas O de protectores De celulares Todo lo que quieras Cantidad de diseño Aquí tienes tu puente En el medio Ahí está Los sábados Hacen noche de salsa Aquí en Jarroz Café Nosotros hemos venido Y aquí hacen Tremendas fiestas De Halloween también Este es una Cervecería Restaurante Muy agradable Te puedes sentar Aquí afuera O adentro Este es el restaurante De Mark Wahlberg El actor Se llama Wahl Burgers Nosotros vinimos Muy cara Las hamburguesas Y no estaban Están tan buenas Ok seguimos Por acá Ahí está El restaurante Fat Tuesday Esto se llena Y se pone Muy buena Muy buena en las noches Aquí está Charlie's Aquí está Señor Frogs En Señor Frogs Celebramos aquí Un año nuevo Muy bueno Hola 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 ¿Cómo estás? Bien Salud Esta es una pizzería Se llama Stream Pizza A ver si venimos aquí Te puedes sentar afuera Y a ver los botes Y a ver los botes pasar Esto es una zip line Donde te puedes deslizar Por el cable Lo coges ahí arriba Y vienes y terminas Allá al otro lado Y aquí pueden rentar esto Ya sean las familias O los niños Y aquí pueden ver ustedes Lo que es La casa volteada Miren ustedes Está totalmente volteada Al revés Todo lo que Lo que está adentro Es una atracción Y todo lo que está adentro Está volteado Al revés Ok mis amigos O sea voy a terminar El vlog Aquí estamos Parados aquí Mirando lo que son La cantidad de catfish O peces Gatos que tienen Aquí en el agua Chécate Hay una cantidad Y tú puedes comprar comida Y alimentarlos Así que me despido Con eso Vamos a decir goodbye Chau chau amigos Dale los likes Al video Compártelo Y déjanos saber Que te parece La GoPro Giro 9 4K 60 Chau 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 chau